Tomaba con la pistola en la mano, con los trazos que estaba una bolsita Era a cuatro noches de amanecida, la gente que andaba con él sabía Que no podía descuidarlo, una sierra negra del 2015, la correda tapaba la mirada Una barra negra cubre su rostro, era imposible mirarlo a los ojos, pero él muy bien observaba Compadre Rogelio y Ángel dormido, parece que usted no le hace la peda Ahorita nomás tenemos quince gentes, ya saben que andan muy duros los verdes Y eso si son cosas serias A la gente de Sonora, de Zacatecas, de Culiacán, cenalo a compadre Compadre Gennaro Carmen es un poco, que el miedo no se le cura el cerebro Conozco muy bien las tierras de morro, y estamos muy cerquita del arroyo Que una escuadrina se espera Tomaba con la pistola en la mano, cuando repete dejen los verdes La sierra negra se mete entre el monte, de los quince gentes no están a doce Porque van sobre la sierra Quiero mandar un gran saludo a toda la gente de Nayarita, la gente de Tijuana Mi compa Sineí, mi compa Sandro que está por allá atrás Mi compa ya hay La sierra negra, ese dato A todo Rogelio se muere en ella A las caprichosas con todo cariño Vamos a saludar a toda la gente que nos está escribiendo por ahí Dice a los club de fans, a las bélicas Cuando pedimos mi gente, continuamos con más rolitas ¡Adiós!